Amor, reverde amor en cualquier lugar Sabor, luz, desamor y la libertad La luz nunca se puede sin alrededor Y tú queriendo entender mi corazón Amor, gran triunfador, sin tener edad Dolor conquistado, queriendo abandonar Cuando al querer te enseñe a volver En tu alma estaré, jamás te dejaré Olvidando el perdón Adiós al cañar, olvidando la amargura Quien me enseñar otra vez rever mi amor Adiós al cañar, regalando locura Nunca jamás sentiré tanto amor Calor, fuerte, calor, sobranme un pie Valor, tanto pañar mi hija mujer Que te enseñe la verdad por primera vez Esperando amor, reverde amor Te enseñar otra vez rever mi amor Adiós al cañar, olvidando la amargura Quien me enseñar otra vez rever mi amor Adiós al cañar, regalando locura Ardós al cañar, regalando locura Nunca jamás sentiré tanto amor Amén.